Buenos días, hoy voy a hablar de la que desde mi punto de vista es la mayor hazaña humanitaria realizada por el hombre a lo largo de su historia, que es la expedición filantrópica de la vacuna. Soy Manuel Guillote Linares, general médico, mando la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra y como les decía voy a intentar por lo menos despertarles la curiosidad sobre un hecho ocurrido a principios del siglo XIX que es determinante en la reivindicación de una enfermedad tremenda que es la virul. Digo una enfermedad tremenda y para que se den cuenta de lo que supone el 70% aproximadamente de la población podía morir en alguna de las posesiones españolas a causa de esta tremenda enfermedad. Esto motiva que se pida auxilio a la corona y la corona reacciona inmediatamente, uno de los hechos importantes para tratar de auxiliar a la población. Es Carlos IV, Carlos IV es un hombre preocupado por la salud de sus súbditos y ordena que se les socorra. Segunda cosa o tercera cosa determinante, la primera como hemos dicho es una enfermedad devastadora, segundo es que el rey toma conciencia y quiere remediarlo, tercero y tercero es la genialidad de Francisco Javier Balmis que es un cirujano de la Armada que se le ocurre la idea tras un concurso al que se somete su proyecto de llevar el virus de la vacuna vivo a las posesiones españolas y poder vacunar en las posesiones españolas. Había habido otros proyectos pero no tenían viabilidad y este sí se vio viable y se le encargó ser el director de esta expedición. Era un cirujano de la Armada como he dicho, con cierta experiencia, había participado ya en campaña, había estado en México, llevaba una trayectoria y además estaba muy preocupado por la vacuna y estamos hablando de que solo siete años después de que Jenner descubra la vacuna él ya es capaz de hacer la expedición y además ya ha traducido en España los escritos de Jenner y ha hecho una publicación sobre el beneficio de la vacuna, cosa que está claro desde mi punto de vista que es determinante en la salud de la población en general. Él propone llevar como he dicho el virus vivo y para ello hace una cadena humana en la cual empiezan vacunando en España, calculan el tiempo que van a tardar y van inoculando a lo largo del trayecto la vacuna y esto lo hacen sobre unos niños del orfanato de La Coruña que embarcan todos con su cuidadora que es la rectora del hospicio en una corbeta que es María Pita y salen de La Coruña. Los niños no sufren ningún detrimento ni ningún problema de salud, es decir, se les vacuna, lo que se hace es que se previene que vayan a tener viruela. No solo eso sino que se consigue que tengan una vida mejor porque la corona, el rey, se responsabiliza de su cuidado y los tutoriza hasta que son capaces de tener un oficio, de ganarse la vida y de vivir por sí mismos. Teniendo en cuenta además que los niños en un orfanato en aquella época morían antes de los 10 años casi el 50%, es decir, que de alguna manera y aunque parezca más raro y hoy pueda chocar, esos niños tienen un beneficio importante en su vida sin detrimento para la salud porque no se les causa ningún daño. Como digo, parten de La Coruña con los dos primeros niños inoculados con el virus de la vacuna y ya empiezan a vacunar en las Canarias. Canarias cruzan el Atlántico, Puerto Rico, Guayana, La Habana, Caracas, bajan por la costa pacífica y en Venezuela se separa la expedición. Una parte continúa por todo lo que es el continente americano y la otra da la vuelta al mundo con Salvani y llegan hasta Filipinas e incluso vacunan en China. Salvani muere en la expedición por culpa de los rigores de la campaña y sus colaboradores siguen y terminan en España en 1814. Es decir, la expedición es una expedición de tremenda importancia desde el punto de vista científico, de tremendo peligro y de tremendo riesgo y tremendamente larga en el tiempo, lo cual consigue que los resultados sean determinantes en la erradicación de la viruela. El hecho no es solo empezar a vacunar, es decir, que es de gran importancia, es mantener la vacuna. Se hace una expedición, se paga por el Estado y se crea una red de salud. La primera vez en el mundo que se crea una red de salud pública porque en todos los sitios que van forman a la gente para que continúen la labor y además reparten bibliografías. De tal manera que no termina la campaña o no termina la vacunación al salir del barco de puerto, sino que eso ya se mantiene con vocación de permanencia en todos los sitios por donde han pasado. Cosa que frena la enfermedad, la enfermedad no se erradica hasta 1977, pero es determinante para la erradicación de la enfermedad. Y como les decía, bueno, lo que haría fundamentalmente es despertarles la curiosidad que si Jenner es un personaje conocido en todo el mundo, posiblemente la expedición española es mucho más determinante en sus consecuencias o tan determinante como es el descubrimiento de la vacuna y que debemos de poner en valor un poco por las cosas que lógicamente hacemos bien o hemos hecho bien. Y para terminar voy a leer un trozo de una carta que Salvani escribe al Virrey del Perú, en el cual le dice que no nos ha detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimentado, mucho menos la agua, nieves, calores, hambre y sed que muchas veces hemos sufrido. Los rigores sirvieron de estímulo para dar un brillante fin a las nobles y humanitarias tareas. Y bueno, si siguen teniendo interés, el próximo vídeo tratará sobre la triada de la muerte, que es la causa más frecuente de muerte por heridas en combate, que es la combinación de acidosis metabólica, hipotermia y trastorno de la coagulación. Para evitarlo es el combate de sanidad militar que es iniciar el tratamiento lo antes posible.